20, los gritos, no sé ni el barrio de ustedes, pero en medio tiraron bombas brasileras, la gente salió a virar a la calle, parecía que el mundial. Sí, por la manera que gana Uruguay y a quién le gana a Brasil con la rivalidad que ya desde chicos empiezan sub 15, sub 20, ya hay una rivalidad muy grande y Uruguay empezó mal. Empezó dominando a Brasil, claramente el partido. Porque Brasil dominó claramente el partido, pero yo creo que después de la expulsión... Qué cara de mal, la verdad que... Uruguay de vuelta lo aprovecha muy bien, que muchas veces no aprovechas tener un jugador de más y Uruguay lo aprovecha y mucho. Sí, en particular el fútbol uruguayo no suele saber cómo aprovechar el hombre de más y ha pasado en la primera fecha con Argentina y ahora de vuelta con Brasil. Igual empezaba perdiendo Uruguay con ese gol, Brasil encontraba en ese gran pase... A los 23 minutos. Abrir el marco, Uruguay había salido como jugar retrasado del partido, jugando también con quien le había ganado a Argentina, estaba arriba en la tabla, pero cambió un poco con ese gol. Y después esta genialidad de Amaral, porque estaba bravísimo el partido hasta ahí. Y ahí Amaral que la clava de zurda. Amaral tiene esas cosas, en un segundo que le des para que pueda acomodar la pierna zurda, mirá cómo ve que el arquero está adelantado y se la tira al otro palo. Otra vez un gol de las selecciones uruguayas, saque del golero, peinada. Y en dos toques. Esta selección ha hecho varios goles pegándole de afuera también. Sobre todo Amaral, Amaral es el segundo gol que hace pegándole de lejos, o el tercero creo, porque también es un gol en la primera fase. Y después Uruguay manejó el partido, tuvo muchísimo... Antes de hacer el gol en la hora, hay un tiro libre de la cruz que pega en el palo, que era gol, porque el arquero no llegaba nunca a este que estamos viendo ahora. Al que echaron de Brasil lo echaron por dos fagos muy parecidos. El primero ya podía ser lo que hubo. Ahí vemos, el arquero no llegaba nunca a esa pelota. Y Uruguay lo fue a buscar, además. Ahora ya, con el empate con Uruguay estaba bien, pero lo fue a buscar. Muy bien, muy bien, Calzolio. No era necesario ir a buscar el partido por los riesgos que se podía tomar, pero cuando vemos que Brasil se queda... Y echen a dos del otro cuadro. No, y sobre todo, ¿sabes qué, Pablo? Los dos centrales te echan. Por eso Uruguay, en la jugada del gol, los dos centrales siempre son los que siguen la pelota cuando es de lejos. Así terminaba el partido. Sale todo el equipo de Brasil. Cuelgara. No, pero mirá que no la cuelga. Se la tira. Notable. Control y definición. Notable, Viña, el control que hace con la pelota mojada. Porque la lógica que controles y se te vaya. Altura. No, y pensar que ahí te puede salir el arquero, pero el arquero se ve que se iba, que tenía un amigo. Sí. Porque no viste que sigue para el otro lado. Demoró, demoró mucho. No, pero mirálo ahí, mirá el arquero. Claro, se pasó de largo, se pasó de largo. No esperó tan buen control, me parece, ¿no? Yo creo que el arquero pensaba que se le iba. Claro, no esperó ese control. No, no, pero ya no digo, y hacer ese gol en la hora contra Brasil. Más no se puede pedir, ¿no? Viña, ¿de qué cuadro deje? Nacional. Yo creo que Nacional tiene un central, porque Viña juega de lateral y de central. Nacional tiene un jugador que puede jugar perfectamente en primera división. No, porque si te demuestra que en estos partidos, mirá que no es fácil jugar en Sudamericano contra Argentina, contra Brasil, en la altura de Quito. Marcelo, ¿cómo lo sienten los jugadores? ¿Da la sensación de que los sub-20 viven este tipo de partidos clásicos, como realmente con una rivalidad histórica que asumen ellos como propia, no? No, pero y aparte que después con los años sigue esa rivalidad. En la etapa mía arrancamos con Roberto Carlos desde la sub-20, cuando él apareció, y después nos enfrentábamos en sub-23, después no lo enfrenté más, me fijaron para abajo. Después se terminó en el Real Madrid y... Después no, no, lo enfrenté con el Logroñez, no me voy a acordar. Que le hicieron siete, fue ese día, no, ese fue el Barcelona. No, ese fue el Barcelona. Esa es siempre las cosas malas. Empatamos 0 a 0 y hicieron una fiesta. ¿En qué sub-20 estuvo usted? En varias. ¿En varias? ¿Pero llevaba a jugar mundial sub-20? En varias. Por edad no se puede en varias. Sí, porque yo jugaba, siempre regalaba unos años en la primera y después jugaba con la edad justa. Cuando regalaba los años, jugaba bien. Cuando jugaba con la edad justa era un desastre. ¿Me podés explicar eso? Claro, eso pasa. ¿Por qué pasa? Tenía 17 y jugaba con los de 20. Con los de 20 jugaba a Bruncabre. Ah, cuando jugaba con los de 19. No pasaba nada, así es que ya estaba viejo. Me sentía que era como un veterano que venía a jugar con los chiquitines. Estabas picado como el vino, se pasó a viejo, claro. Gracias por la moral para arrancar. Si habrá sido tarde el gol de Uruguay, que vamos a ver ahora un video, pero sin relato, es un video evidente, donde el técnico brasilero termina el partido antes de que venga al centro de la olla el gol. Vamos a mirarlo y lo comentamos en simultáneo. Sobre todo escucharlo. Es impresionante. Acabó, acabó, acabó. Acabó, acabó, me decía. Se dieron vuelta y tú. Nunca hay que dar un partido por terminado, ¿no? No, era como un pedido de que lo terminara. Claro. Terminalo. Rogerio Mical, el técnico de Brasil, era uno de los que más gritaba fuerte. No se había terminado según el tiempo que habían descontado. No, 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 claro, no se había terminado. Él quería que terminara. Exacto. Bueno, y ahora, Marcelo, ¿qué pasa? Y ahora Uruguay está encaminado como... para ser el campeón del torneo por cómo viene, para clasificar, creo. Pero da todo a pensar que no vamos a tener problemas, porque le ganamos a Argentina, le ganás a Brasil, ahora te queda Venezuela, que está jugando muy bien. Colombia, 20-15 el domingo. Y Ecuador, que es el local por la altura, pero por lo que ha demostrado Uruguay, en esta fase, que es la que importa, le ha ido muy bien. A mí no me gusta después que me saquen el sonrío diciendo que Uruguay clasifica y queda afuera, pero como me dice Carsoglio, hay que arriesgar, yo arriesgaría que... Y bueno, sí, tiene seis puntos, y los otros tienen que jugar contra Argentina y Brasil todavía, además, ¿no? Acá sí quiere arriesgar, diga si vamos a ser campeones o no. No, no, el lunes le digo si vamos a ser campeones. Ahí va, porque tenemos mucha chance. Pero Uruguay desde el 81 que no gana un sólido. Sí, pero cada vez que decimos eso, que del 81 no ganamos, no le ganamos. Y bueno, pero... Bueno, no lo diga. Olvídese del 81, olvídese. Nunca más el 81. Nunca más. La tabla quedó Uruguay puntero, único con seis, después viene Venezuela con cuatro, que es el penúltimo partido de Uruguay. Argentina con tres, Brasil, Colombia y Ecuador con uno. Está claro que entre los cuatro tenemos que estar. Y ahí... La lógica indicaría que sí. Claro, bueno que hay cinco puntos. 2015 el domingo. El domingo contra Colombia. Perfecto. Marce, ¿te quedás por acá? ¿En un ratito estamos hablando del campeonato uruguayo? Aquí estaremos. Perfecto. Muy bien, ahora hablemos de otro tema. ¿Por qué?